Hola soy Víctor Gamerillete y estamos aquí en un nuevo vídeo estamos jugando un juego donde somos un impostor y tenemos que matar a los demás muy bien vamos a comenzar pero antes que nada no olvides darle like al vídeo y también... ok, con cuidado suelta ay no, mala idea, mala idea no, uy salta lo hice ok ay no, ah ay, uy que cerca vamos a mover esto esto de aquí esto de aquí vamos a ver voy a descargar vídeo adiós